bienvenidos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo ahora les tenemos animales gear con características lecheras los verán uno por uno y les estaremos mencionando así es que que corra vídeo siguiendo con las exhibiciones de los animalitos que tiene disponible tom jovel aquí estamos viendo el siguiente ejemplar también es un toro guir puro eso es algo que voy a recalcar que es un toro guir puro con registro y toda la cosa fíjense que éste tiene 28 meses de edad el número el que siempre mencionamos por si les interesa es 587 del 9 es hijo de ben fator y ahí ustedes lo pueden observar es uno de los mejores ejemplares con buenas características manso por cierto algo que le interesa mucho a ustedes que quieren comprar es un toro manso buen prepucio buena jiva y bueno y pueden ustedes observar todas las características del animalito y continuando que pase el siguiente aquí tenemos ahorita les doy la descripción siempre pertenece a la raza guir puro su número 161 del cero ha sido mediante transferencia de embrión hijo de gabinete de silvania edad 19 meses ya ustedes pueden observar entre otras características un animal muy correcto buen prepucio buenos testículos pecho amplio bastante belleza racial bonita jiva color muy hermoso si es que esta descripción ustedes mismos la pueden comprobar para que vean que no les miento ahí lo tienen guir puro de 19 meses el que sigue lo vamos a mostrar ahí está ahí está es un guir puro su número es 384 del 9 edad dos años o si quieren que lo diga en meses 24 meses ya está trabajando ahí un guir con un color diferente medio extraño pero es guir eso no se preocupen es guir lo importante son las características lecheras que tiene buen viril buenos testículos ya listo para trabajar que es lo importante ya trabaja y listo para eso ahí lo tienen quien dijo yo y aquí tenemos otro animalito es un guir puro este su número 23 del cero hijo de jaguar de cambiado que sabemos que es un toro muy hermoso una tremenda jiva así es que ya se imaginan cómo va a quedar este bonito color 21 meses de edad calidad de lo mejor así es que amigos ahí lo tienen vean lo contemplen lo capturen lo manden lo pregunte todo lo que quieran y les vamos a dar la información necesaria de este hijo de jaguar de cambiado de 10 y de 21 meses de edad siguiente torito aquí tenemos otro toro guir siempre de la raza guir su número es 54 del 0 edad 19 meses de edad es hijo a ver si me sale bien el nombre de lipefib de muttun lipefib de muttun es el papá de este torito como pueden ver animal con bastantes características lecheras buen prepucio buena separación de costillas es importante buenos aplomos y bastante belleza racial ahí lo tienen amigos siguiente torito aquí tenemos a otro toro guir puro nos dice don jovel que es de los más bonitos que hay que es un muñeco visto de cualquier lado mírenlo mírenlo la cabeza bien convexa miren las orejas la jiva el cuerpo el viril los testículos la verdad que es una belleza es por transferencia de embrión es hijo de benfeitor en una vaca jaguar tiene 16 meses de edad un animal muy manso en su color pues parece sardo negro pero es un guir puro contemplenlo para que puedan deleitarse y decir pues yo lo quiero yo lo compro pues espero que les esté gustando toda esta exhibición de ganado los toros guir estamos tratando de darles todo el detalle que podemos sobre sobre estos animalitos le agradecemos a don jovel que nos ha compartido todos esos datos ahí con mucha paciencia verdad este por ejemplo también tenemos los datos es toro guir puro como todos los que han podido ver a lo largo de este vídeo si varían las edades este por ejemplo de 16 meses de edad el método pues para tenerlo es transferencia de embrión y también como uno de los que ya apareció aquí es hijo de benfeitor en vaca jaguar característica pues es un animal muy manso es un color bueno yo diría rojo pero si nos vamos al léxico que usan nuestros amigos es un color vermejo encendido así que ahí está para que ustedes lo puedan apreciar y todos los toros que hemos podido ver en esta exhibición uno por uno casi como un catálogo y todavía nos falta uno más no se muevan no se muevan nos falta uno ya se los mostramos y aquí tenemos el último de este vídeo nada más porque después vamos a seguir con más más animalitos este vamos a ver parece bien por favor ahí está ahí firme firme y firme firme eso así pues bien este es un toro guir puro de 16 meses de edad transferencia de embrión hijo de benfeitor en vaca jaguar un toro de buen desarrollo y como dice don jovel tiene un potencial enorme de un tamaño fuera de serie así es que llámenos y ahí le asesoramos un saludo para todos y miren nuestro siguiente vídeo de su canal el salvador en el campo un saludo